En los meses de agosto y septiembre del 2021 se desarrolló la convocatoria de la Maratón de Emprendimiento Ejecutada por la Gobernación de Tolima junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, donde el principal objetivo era beneficiar a la población juvenil y víctimas del conflicto armado para desarrollar sus ideas de negocio. Claro que sí, el gobernador Ricardo Orozco desde su programa de gobierno planteó la importancia de incentivar a los emprendedores, a la gente que quiere constituir un negocio, generar empleo, reactivar la economía, y por ello de ahí nace esta estrategia de maratones de emprendimiento, la cual hemos logrado consolidar a través de una alianza estratégica que hemos realizado con el Programa Naciones Unidas, los cuales tienen una metodología con profesores internacionales y que conocen muy bien cómo orientar, cómo explicarles y llevar al emprendedor de la mano para que puedan generar sus procesos de aceleración, puedan constituir y fortalecer sus modelos de negocio. Esta también es una estrategia que consolidamos desde la Secretaría de Planeación y TIC, y por supuesto también desde la Secretaría de Desarrollo Económico, con un total de casi más de 300 millones de pesos invertidos en beneficiar y por supuesto incentivar a los emprendedores de nuestro departamento. Este concurso nació producto de la necesidad generada por la pandemia del COVID-19, pensando en brindar espacios de acompañamiento y formación intensiva, con el objetivo de impulsar y fortalecer las capacidades empresariales de los jóvenes y población afectada por el conflicto armado. Así es, nuestra economía ha venido con una recesión muy importante en el sentido de todo el tema del COVID-19 y de la pandemia. Necesitamos reactivarnos económicamente y una de las formas de poder reactivar la economía de nuestro departamento es la generación de nuevos emprendimientos. Emprendimientos donde nuestros jóvenes y las víctimas del conflicto armado tienen muy buenas ideas de emprendimiento y la idea es poderlos apoyar con un capital semilla y unas herramientas tecnológicas que le permitan, por supuesto, proyectar sus negocios y tener un fortalecimiento y emprender esas ideas de negocio para la generación de nuevos empleos en el departamento. En este proceso se inscribieron 392 jóvenes y 166 víctimas del conflicto. De allí fueron elegidas 100 personas por la población para participar en la capacitación y asesoría personalizada y según los emprendimientos recibir herramientas tecnológicas representadas en tabletas. Sí, la verdad estoy muy emocionada, estoy muy feliz de haber participado, de haber tomado la iniciativa de participar y pues agradecidamente ganar la capitalización en la tableta. El día de hoy me van a entregar un dron para poder hacer los videos y una tableta beneficiaría por parte de la gobernación. ¿Qué beneficio? Participando de la maratón durante el tiempo que hubo, pues como tal, las clases y la realización de las actividades y pues participando con mi emprendimiento que se llama Pintados. Es un emprendimiento de personalización de tenis, jeans, chaquetas y bolsos. Son pintados a mano, especialmente con lo que el cliente desea ver pintado en su producto. Entonces es totalmente único para el cliente y como el cliente lo desee. Asimismo, de acuerdo al proceso, se realizó en medio de las mentorías, 29 jóvenes y 15 víctimas del conflicto quedaron en los primeros lugares, lo que permitió recibir capital semilla para mejorar la productividad en sus empresas por un valor de hasta 3 millones 500 mil pesos. Pues el emprendimiento fue acordado con mi madre de granja de cerros y pues ya recibimos parte de la capitalización directamente en el municipio de Líbano y pues hoy venimos en pedido de la entrega de la herramienta tecnológica. Pues es el inicio, no contábamos con nada pero teníamos la idea y hace parte de avanzarnos y ayudar a impulsarnos en conseguir y en planeamiento. Esto tenemos en tres años para poder ir avanzando e ir creciendo. Pues que nos recuerden como método de superación, que nosotros tenemos las mismas capacidades de cualquiera en seguir emprendiendo y en conocer del mercado y pues de más que nada que nos tengan en cuenta como víctimas y como futuros emprendedores. Cabe resaltar que en este proceso participaron personas de todos los municipios del Tolima, recalcando el potencial de todas las localidades de nuestra región.